Hola amigos y amigas de Salud y Bienestar, les habla Olga de Rosso, soy psicóloga clínica católica dedicada a la restauración matrimonial y acompañar a parejas en crisis. Recuerda, Dios quiere restaurar tu matrimonio, acaba con los problemas, no con el matrimonio. Vengo a hablarles de un tema que me lo inspira, una frase de nuestro Señor Jesucristo, cuando le hablaron y le preguntaron acerca del matrimonio y él dice, al principio no fue así. Quiero que hablemos de esos elementos con el que diseñó el Padre, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nuestra vida matrimonial, que son las instrucciones que tenemos para vivir en el matrimonio y una de ellas, y vamos a ir trabajando como en tres regalos que Dios nos da y nos regala desde ese principio. Una de las condiciones, un primer regalo es que él blinda el sacramento matrimonial para que permanezcamos en esa unidad y que sea hasta que la muerte los separe. Y una de ellas es que nos dan los regalos de los diez mandamientos. Si tú revisas cada uno de los diez mandamientos, nos están hablando de todo el blindaje que Dios dejó para vivir en el matrimonio. Y eso es un hermoso regalo, porque nos está diciendo, tu matrimonio es tan importante para mí, que si tú cumples los diez mandamientos, vas a tener el blindaje necesario para tu vida matrimonial. Si empezáramos con el primero, es colocar a Dios primero que todo. Y generalmente nos equivocamos dejando a nuestro cónyuge en primer lugar. Y entonces el Señor nos dice, sencillo, reubíquenme, déjeme entrar en la relación matrimonial para yo poderles apoyar, porque yo soy el amor. Y la base de todo matrimonio, ¿cuál es? El amor. Por tanto, el Señor nos está dando un hermoso regalo en los mandamientos. Otro que es importante instaurar en nuestra vida y recibir ese regalo es saber que el matrimonio es sagrado. Y es sagrado porque fue diseñado por Dios. Nuestro pacto es sagrado, es hecho entre personas humanas, imperfectas. Pero hicimos un pacto con Dios que es sagrado y que para él prevalece sobre todas las cosas. Y eso le da esa connotación tan hermosa al matrimonio de ser sagrado. Otro de los regalos que nos da es que por el pacto matrimonial está diseñado a prueba de todo. No se puede destruir y tú dirás, pero en el tiempo hoy vemos tantas cosas. Sí, pero si Jesús viniera, diría lo que dijo en ese momento. Vino a rectificar una ley vieja de Moisés y dijo, lo que Dios ha unido no lo separa al hombre. Por tanto, le da un carácter de una fortaleza y una solidez al matrimonio que es indestructible. Si llegase a destruirse el matrimonio, si tú analizas por qué se destruye un matrimonio, que yo no creo en la destrucción de los matrimonios, yo digo, cuando no hay buenos finales es porque todavía falta el mejor final. Es decir, no se ha acabado la situación. Muchas veces se acaban los matrimonios es por el orgullo. Pero si miramos nosotros y miramos con otros ojos, nos está diciendo el Señor que Él diseñó el matrimonio para que permaneciéramos unidos a Él. ¿Qué destruye la vida matrimonial? Es que nos separamos de la vid, de la fuente de la vida, de la sabia que es ese Espíritu Santo que nutre nuestra vida con el amor. Él es la unión del Padre y del Hijo. Es el amor entre ellos. Y el Espíritu Santo es necesario en tu vida matrimonial y le hace carácter sagrado al matrimonio. Necesitamos recibir esos tres regalos. ¿Qué harías si el Señor hoy te dice, vengo a traerte unos regalos, ¿tú los aceptas? Esa es una invitación que Él te hace. Él está ahí con los regalos. Uno, para blindar el matrimonio a través de los mandamientos. Dos, para decirte sagrado es importante para mí. Y para otro decirle, me necesitas, por eso quiero estar acá y estoy a tu puerta para decirte, estoy acá para ti. Para que hagamos de este pacto, de este lazo de tres hilos. Esa unidad. Hay otro hermoso don que nos da. Y vamos a hablar de tres dones. Yo les dije, vamos a hablar en grupos de a tres. Vamos a hablar de un primer don en la vida matrimonial. Y ese don en la unidad. Es una unidad preciosa. Yo quiero que imaginemos que del corazón del Padre brota dos lazos. Y uno sujeta a tu esposo y otro sujeta a la esposa. Pero hay un regalo adicional del Padre a través de la mano de Jesús. De esas manos que fueron clavadas en la cruz surge y traspasa esos lazos. Es decir, del Padre, del corazón del Padre brota el sacramento matrimonial. Y es traspasado por las manos de Jesús. Es Jesús el que se dona en la vida matrimonial para generar esa unidad. Y toma a ti y a tu cónyuge. Pero hay algo adicional. El Señor nos da un regalo de unirnos a través del sacramento. Y entonces ahí se une a través de un lazo. Ese lazo, esos tres lazos, son lo que llamamos los tres hilos que fortalecen la unidad matrimonial. Dios, tu cónyuge y tú. Para mantener la unidad que hay que hacer, unirnos al Padre a través de su Hijo Jesucristo. Y cuando nos, entre más nos unamos al Padre, más cercanía vamos a tener con nuestro cónyuge. Es decir, vamos a llegar a esa unidad tan sólida y tan fuerte. Y vamos a llegar a ese vínculo con el Padre en el cual nosotros como matrimonio logramos la santidad. A través de la unidad conyugal logramos la santidad. No individual, curiosamente. Porque cuando el Señor nos ha dado la vocación del matrimonio, nos está diciendo que yo estoy con ustedes para que juntos, juntos. Es un lanzamiento, es un llamado en esa unidad a que vayamos juntos al camino de la santidad. Y ese es uno de los dons del matrimonio. El otro es un don preciosísimo, que es el don de la vida. Y se expresa en muchas formas. Una a través del mismo matrimonio y otra a través de los hijos. Y es un sí que dijimos en el altar. Si tú recuerdas, dijimos sí a la vida. El matrimonio es pro vida. Y no solo pro vida humana, sino pro vida eterna. Y cuando tú estás dando vida a tu relación matrimonial, es decir, trabajando por el matrimonio, construyéndolo juntos como un proyecto maravilloso de Dios, te vas a sorprender porque empiezas a darle vida al matrimonio. El matrimonio necesita ser alimentado a través de los lenguajes del amor, a través del contacto físico, las caricias, el acercarse mutuamente y llegar a la intimidad, a través de palabras que nos edifiquen, de tiempo que leemos de calidad a la relación. De regalos y detalles que tengamos con nuestro cónyuge. De actos de servicio que implica saber que tengo talentos en función de mi cónyuge y que yo puedo dar lo mejor para que logre sus objetivos. Eso es darle vida a la relación. Pero también abrirnos a la vida a través de los hijos y abrirnos a una fecundidad consciente, donde nos abrimos para que Dios sea el que dirija y el que tome el control de la vida matrimonial. No practiquemos un control de la natalidad como lo presenta la cultura del mundo, que presenta una cultura de muerte, sino dejemos ese control en manos del Señor. Yo tengo experiencias de matrimonios que no podían tener hijos, que incluso hicieron muchísimos tratamientos para poderlos tener, pero que tan solo cuando entregaron ese control humano en el corazón de Dios, Él les dio la gracia de la fertilidad y gozan de sus hijos, gozan de ese regalo que es un hijo o una hija en la vida matrimonial. Recuerden, el gran don es la vida. Somos pro vida eterna, porque cuando cumplimos los mandamientos del Señor y sabemos que vamos en pro de la vida y no en pro de la muerte, estamos construyendo nuestra vida eterna. Hay otro don maravilloso, que es el don del amor. El matrimonio intrínsecamente se entrega al amor, pero no a cualquier amor, porque nosotros nos acostumbramos a un amor, llamémoslo ordinario, es decir que todos lo vivimos, más aún podemos decir que amamos muchas cosas y a veces decimos que no amamos a nuestro cónyuge. Y podemos decirle incluso a una amiga, amiga te amo, o a nuestra mascota, al perrito de la casa, ay mira, te amo. Yo tengo uno que es mi nieto perruno y se llama Enzo y yo le puedo decir, Enzo te amo, pero no es el amor del que se debe nutrir la vida matrimonial. Es del amor extraordinario que viene de Dios. Y para que ese amor esté en nuestra vida matrimonial, ¿qué necesitamos? Si tu carro necesita gasolina, tú vas al lugar donde abastecen de gasolina, ¿cierto? Si tú necesitas cargar tu celular, es decir, abastecerlo de energía, vas a dónde, al sitio donde puedes hacerlo. Es decir, vas a esa conexión eléctrica, vas a la toma y de ahí suministras la energía para tu celular. ¿Dónde debemos ir a abastecernos del amor? ¿Tú qué crees? ¿De la fuente del amor? ¿Y cuál es la fuente del amor? Dios. Por eso es necesario él en la relación y él dice, mira, yo estoy ahí para ustedes, para llenarlos de amor. Pero en ese principio del amor, en ese mandamiento del amor, él nos dice, primero déjense amar, dejen que yo les dé el amor, para que ustedes llenos del amor, sin necesidad de hacer nada, reflejo de ese amor de Dios, van a poderle dar amor a su cónyuge. Es un sí a Dios el amor. Si tú te dejas llenar del amor de Dios, vas a poder llevar amor a todas las personas. Si en este momento el problema que hay en tu matrimonio es un problema de amor, porque sientes que ya no hay amor, recuerda, el amor no es un sentimiento, es una decisión. Y si tú decides amar, vas a poder darte cuenta de algo extraordinario. El amor llega a tu vida, porque estás dejando entrar a la fuente del amor. Y esa fuente del amor va a nutrir la relación matrimonial. ¿Qué necesitas? Simplemente abrirte a la fuente del amor, como cuando uno enchufa o cuando se abre la puerta para abastecer la gasolina. Abre tu corazón a Dios para que te llene de ese amor extraordinario. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué otro don necesitamos en la vida matrimonial? Necesitamos del don que viene del Espíritu Santo y es el don de la sabiduría. Es un don maravilloso que nos permite a nosotros tomar lo mejor de las experiencias pasadas, traer lo mejor que tenemos en función de ese proyecto común, que es el matrimonio. Actúas como una mujer sabia cuando decides vivir un camino de construcción de la relación matrimonial y no de la destrucción. La necia que hace. Comienza a destruir con sus propias manos de la forma como se comunica con su cónyuge, con la forma que vive en descontento por lo que vive y lo que hace. Incluso por sí misma, porque tiene ambiciones distintas y tal vez no las ha podido suplir y empieza con necedad a destruir, a carcomer el corazón de la vida matrimonial. ¿Qué carcome el corazón de la vida matrimonial y lo hace una mujer necia, no una mujer sabia? El menosprecio, la crítica, el juicio, el desvalorizar al otro. Pero algo que sí construye y lo hace la mujer sabia, es que es una mujer que sabe que tiene que colocar su vida matrimonial en función de ese plan de Dios maravilloso. Y le dice, sí señor, como lo hizo nuestra señora, sí señor, estoy al servicio, mi matrimonio es la oportunidad de servirte. Ya no soy yo quien amo a mi esposo, eres tú en mí. Eso lo hace una mujer sabia. Una mujer sabia sabe que tiene que ser el apoyo y la ayuda idónea para su esposo, colaborarle en sus proyectos y en sus sueños. No es una cortadora de sueños. Una mujer sabia sabe que tiene que ser ejemplo y que su conducta y su comportamiento siempre tiene que hablar de quién es ella, de que es una mujer casada y comprometida con el sacramento matrimonial. Un hombre sabio que hace, se dispone a edificar su casa porque le han colocado un proyecto maravilloso que es que su casa sea una iglesia doméstica y él es el líder espiritual de su casa. Es decir, actúa como un sacerdote cuidando a su rebaño. Dios te ha dado, querido hombre, querido esposo, amado esposo, te ha dado algo tan maravilloso que es ser la cabeza de un hogar y para eso se necesita mucha sabiduría y se necesita de poner límites a lo que podría dañar y destruir la relación matrimonial. Dejar falsos dioses para colocar a Dios como el centro y uno de los dioses más falsos que nos llama hoy en día y que todos vivimos en nuestra cultura es el dinero, el poder, el prestigio y muchas veces el hombre se desvive por eso que es tan transitorio y se olvida de cultivar lo que Dios le ha dado que es su matrimonio y deja de lado una vocación preciosa que es ser la cabeza del hogar como Cristo es cabeza de la iglesia. Querido hombre, en ti no hay un peso sino una gracia, un don maravilloso que te invita a que le pidas a Dios sabiduría de cómo llevar, de cómo conducir a tus hijos y cómo liderar a tu esposa. Ser sabio es buscar a Dios y rodearse de buenas amistades que le conduzcan a avivar esa cercanía con Dios, no que le resten, que le generen carencia y vayan arruinando tu vida. Elige buenas amistades, elige personas que te edifiquen tu vida y que te estén aportando mucho. Ser sabio, querido hombre, es decirle permanentemente a Dios un sí y renovar tus promesas matrimoniales a diarios como una oración sencilla. Señor, renuevo hoy mi compromiso de amar a mi esposa, de respetarla y de serle fiel en todo momento y circunstancias. Es una pequeña oración, pero es una extraordinaria oración que acaricia el corazón de Dios que sostiene ese lazo de tres hilos. Recuerda, Dios quiere restaurar tu matrimonio, acaba con los problemas, no con el matrimonio. Me puedes ubicar fácilmente en el 320-809-6561. Escucho historias de amor gratis y está una comunidad que el lazo de tres hilos esperándote, una red de apoyo. Si necesitas acompañamiento en tu proceso de crisis o de restauración matrimonial. Estamos ahí para dar lo mejor y servirle a Dios en ese propósito que Él tiene que restaurar nuestra vida. Y somos un matrimonio comprometido con la restauración matrimonial. Lo llevo en mi corazón y en mis oraciones. Cuento con tus oraciones. Gracias. 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 Gracias.